Abajo, arriba, que el gobierno nos quita la vida. Arriba, abajo, que el gobierno nos quita el trabajo. La gente está cabreada. Estas son las gentes más significadas. Son compañeros vuestros de Telemadrid, entre los que se encuentra mi hijo, por ejemplo, que acaba de ser expulsado después de 16 años. Son gentes del mundo de la salud, son gentes del mundo de la educación y no están aquí exactamente para defender su culo, vamos. Es para defender filosóficamente toda una manera de ser.